Ciudad Obregón, ya estamos listos con Ciudad Obregón, porque Lupito Humildad, representante de la OCB aquí en Jalisco, nos tiene algo muy importante para todos ustedes desde Ciudad Obregón Sigue de Pie. Adelante con esto. Ciudad Obregón Sigue de Pie. Quienes visitan el sur de Sonora cada vez encuentran nuevos atractivos para hacer más completa su estancia. Un interesante recorrido es el tour a la finca Márquez Portillo, una granja situada a pocos minutos del centro de la ciudad, en donde se fabrica una variedad de quesos de gama alta. El proceso tiene lugar por completo en las instalaciones de la finca, desde la cría de cabras y ganado vacuno, hasta las cabas donde se añeja el producto. Cuando decidimos venirnos para el estado de Sonora es cuando quisimos ya realizar este proyecto, desde hace ya 12 años que nos establecimos aquí y hace 8 años que hicimos el lanzamiento de esta marca como tal. La finca se fue adaptando para recibir a los amigos, sin embargo, la demanda de visitantes por conocer el proceso ha llevado a los propietarios a organizar recorridos guiados por el lugar. De repente vienen turistas, sobre todo extranjeros, nos empezaron a buscar muchas veces por la página web, fue como dieron con nosotros, incluso universidades de otros estados, se nos hace increíble que de repente nos hablaban o ya estaba aquí incluso el camión y ellos mismos eran los más interesados en, oye, queremos conocer, porque vimos que era una empresa que se dedicaba a la elaboración de productos. Y es así como iniciamos este recorrido, sobre todo con extranjeros, y era el visitar los establos, platicarles lo que era la reserva de la casa y empezar a compartir con ellos todos estos productos, incluso los más añejos, que realmente en nuestro catálogo no están todos los productos que elaboramos, porque era la reserva de la casa lo que nos gustaba a nosotros compartir con la familia. La visita comprende un recorrido gastronómico por los distintos sabores, esto bajo la guía de los propios creadores del producto que se comercializa en todo México, gracias a la calidad con la que es elaborado. Sobre la calidad de nuestros productos, la variedad que manejamos es algo que ha sido una fusión, como te comentaba, de las dos familias, ya que vienen siendo desde pastas blandas hasta quesos maduros, nuestra creación que viene siendo el queso ziquil, que es rojo en lengua yaqui, todos nuestros productos tienen nombre yaqui, es tui, que es vaca, cavá, que es cabra y ziquil, son con los que hemos participado y hemos quedado muy bien posicionados en diferentes ferias donde nos han hecho el favor de invitarnos. En su próxima visita al sur de Sonora, no deje de acudir a la finca Márquez Portillo, literalmente se irá con un muy buen sabor de boca. Ciudad Obregón sigue de pie.